Hola, yo soy Mauricio Reina. Hola, soy Carolina Guerra. Hola, soy Sebastián Eslava. Hola, yo soy Robert Urbina. Quiero agradecer al periódico El Tiempo por invitarme a este especial de 100 películas en plataformas digitales. Mi película recomendada es Avatar, de James Cameron. Si bien es una película que no figuró desde siempre dentro de mis favoritos de la vida, es una peli que revisité en estos tiempos de pandemia y de todo lo que vi durante estos meses ya, creo que nada me pareció tan importante y tan relevante, sobre todo. Es una película que salió en el 2009, si no estoy mal, pero tiene una vigencia absolutamente intacta. Es dolorosamente atemporal y retrata una realidad muy dolorosa que reiteramos el día de hoy. En ese sentido, no solamente Avatar es relevante para el mundo, sino también para situaciones que vivimos muy dolorosamente en nuestro país, Colombia. Me parece que es una invitación muy valiosa a una reflexión urgente de cómo vivimos hoy. Y en esta cuarentena quiero invitarlos a volver a ver Amores Perros, la película del año 2000 que lanzó al estrellato a Gael García Bernal, que dio a conocer al mundo a Alejandro González Iñárritu, quien ya ha ganado cinco premios Oscar y que 20 años después sigue viéndose como una excelente película. Hola, recomiendo Pulp Fiction en Netflix por la dirección de arte, por los personajes, por los diálogos, por las actuaciones y por la demencia de Tarantino. Bueno, para esa cuarentena les voy a recomendar una película bellísima. Está disponible en Netflix. Es una película que se llama The Biggest Little Farm. Mi gran pequeña granja, creo que está traducida así. Y es una película que a mí personalmente me encanta porque me llega al corazón. El sueño de toda la vida ha sido tener una granja autosostenible que hoy en día con Alejandro, mi esposo, le estamos trabajando. Y esta película es como nuestro sueño dorado. Es la película, bueno, un documental sobre una pareja de una cocinera, una chef y un documentalista. Ellos vivían en la ciudad, estaban, bueno, por cosas de la vida, se les enredó la vida en la ciudad y dijeron, es hora de cumplir nuestro sueño. Se fueron a buscar un terreno allá en California, cogieron el terreno más seco, abandonado, complicado de todos y lo convirtieron en un paraíso. Les quiero recomendar una película que se llama Jojo Ramit, del director Taika Waititi. Fue ganadora del Oscar a Mejor Guión este año. Y la verdad que es una película muy conmovedora, muy emocionante, con una visión genial de un director que logra a través del humor mostrar lo absurdo que es la guerra. Pero al final el amor es algo que es más poderoso que todo, así que se la recomiendo para estos momentos tan difíciles. Creo que es una película donde nos llena de esperanza. Yo les tengo una recomendación de una película que fue filmada en Colombia, dirigida por Alejandro Lández y está en Netflix, así que la pueden ver en cualquier momento. Yo me acuerdo que cuando la vi a mí me sorprendió y me impactó muchísimo la historia, pero sobre todo como colombiana fue como darme un paseo por un mundo imaginario construido en nuestro país y que está enmarcado en una realidad que todos conocemos. Pero que de alguna forma eso es lo que hace el cine, sublimar la realidad con personajes, historias, paisajes, música increíble. Y eso siento que es lo que hace esta película, que como pueden ver me gusta mucho y que quien no la haya visto siento que la tiene que ver. Así que les mando un beso y espero que les guste. Película que recomienda que esté en plataformas es Citizen Kane. Esta es una de las mejores películas hechas en la historia y es una película que literalmente revolucionó el cine. Así que bueno, si quieren verse una muy buena película, muy relevante en la historia del cine, véanse Citizen Kane de Orson Reyes. Lo invitamos a que visite el especial completo de las 100 películas para ver en plataformas. Haga clic en el link que aparece en el cuadro de descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!